¿Qué tal los listas? Bienvenidos a su canal de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y bueno, por ahí me habían estado pidiendo ya desde hace mucho tiempo el deck de Llamas Quiméricas o de Hassy Flames No lo había hecho porque ya lo han subido muchos, ya hay muchas versiones Pero bueno, por la insistencia de algunos, por eso decidí subirlo Y bueno, para este deck vamos a ocupar a My Valentine, por supuesto, por su habilidad Estrategia de Arrowbrew Muy bien, el deck lleva un Tigre de Llamas, ya que solamente tengo un pinche Tigre de Llamas yo Pero puede llevar dos, si tienen dos, metan los dos, ya que su efecto de que en la Drown Phase Si esta carta está en el cementerio y no controla los monstruos, en lugar de robar, puedes invocarlo especialmente Bueno, de esta manera podremos conseguir un monstruo de sacrificio en caso de que nos haga falta También pueden meter Cantaurus, ya que ese monstruo puede sobrevivir cuando lo ataquen Envías una bestia alada, una bestia o una bestia guerrera del deck al cementerio y gana ataque por 100, igual a su nivel Pero bueno, yo no tengo ninguno de esos Vamos a llevar dos Peritón, solamente dos Su efecto es chido, no puede ser invocada de modo especial, excepto por el efecto de otra llama quimérica Su segundo efecto, que su adversario no puede seleccionar esta carta con efectos de cartas Esto está muy chido, todas las Hassy Flames los tienen Y el otro efecto, que puedes mandar al cementerio un monstruo de fuego en tu mano Y sacrificar esta carta para invocar especialmente desde tu deck dos monstruos llama quimérica Esto está muy bien, hace OTKs y por eso solo llevamos dos Porque es Pyro, si fuera bestia o bestia guerrera hubiéramos llevado tres Tres Esfinge por supuesto, ya que por su habilidad de enviar cartas del tope para invocar monstruos de tipo fuego De atributo fuego, pues nos da mucha ventaja también Tres llama quimérica Cerbero, ¿por qué Cerbero 3? Porque es buscador, esta se puede invocar así sin sacrificar, pero su ataque se convierte en 1000 Su segundo efecto, que no puede ser seleccionado por cartas del oponente Y además cuando es destruido y mandado al cementerio, puedes añadir a tu mano desde tu deck una carta quimérica O sea que por esto llevamos tres, ya que es el buscador, es el que nos va a ayudar a acelerar el deck También podemos añadir gloria quimérica por su efecto Dos intercambios de alma, si no tienen dos, uno, si no tienen ninguno, pues metan las tres gloria quimérica Un noble de exterminio, ¿por qué noble de exterminio? Bueno, la debilidad de este deck son las cartas seteadas Entonces, si logramos eliminar cartas seteadas, bueno, obtendríamos mucha ventaja Dos controladores de enemigos, por aquello de que nos toque contra Cyberángeles Y como quiera, pues puede servir para cualquier cosa Dos nada más, porque si llevamos tres y nos toca contra otro deck Hassy Flame Pues no lo vamos a poder activar y serían cartas muertas Un agujero Trampa Exclusa Igual, si no lo tienen, pues metan un controlador O una pared de disrupción Un muro de espejo Torbellino de Takwa Maldición de Anubis Tres alzamento de bestias Yo sé que tres se pueden bloquear en la mano O así te llegan a salir juntas Pero bueno, por el efecto de Llama Quimérica Esfinge Vamos a estar botando cartas del tope del deck Y como vamos a saber qué cartas son Bueno, muchas veces se puede ir intercambio de almas O alzamento de las bestias Por eso llevamos dos y tres Ya que la mayor parte de los duelos se van a estar yendo al cementerio Dos Gloria Quimérica ¿Esta es por qué? Bueno, su efecto es que puedes invocar monstruos Llama Quimérica de modo normal Con un sacrificio menos que el requerido normalmente Bueno, todas las Llamas Quiméricas son hasta ahorita Son de seis estrellas Y obviamente la vamos a poder bajar así sin sacrificio Con el efecto de Gloria Quimérica Y además puedes mandar al cementerio esta carta boca arriba en el campo Para seleccionar una carta Quimérica en tu cementerio Excepto, obviamente, Gloria Quimérica Y bueno, pues aparte de que nos va a permitir bajar así sin sacrificio En caso que necesitemos alguna carta Quimérica del cementerio Pues la enviamos y la recuperamos Y bueno, la habilidad Estrategia de Aerobru como les dije Y bueno, ahora vamos con unos duelos de repetición Acabo de tener cinco duelos Desde aquí, desde la una 33 Hasta la una 54 Gané cuatro Y perdí una por un Miss Play Y pues bueno Por ahí ven los nombres Ahora también los van a ver ahí en la repetición Bueno, el vato le sale su jugada Va por su monstruo Y pues decido bajar A su A su hidaten con su ventena Y roba dos cartas más Yo como ven aquí Tengo el buscador Tengo dos alzamentos de bestias Y una Gloria Quimérica Bueno, pero se puede decir que aquí puedo hacer algo chido Ya que si me destruyen este en batalla Seteo esta, seteo esta Si me lo destruyen en batalla Que es lo que iba a hacer Seteo los tres Me sale un controlador de enemigos Por cualquier cosa Y bajo obviamente a Cerbero En caso de que me lo quieran destruir O si me baja Dakini Muy bien Aquí dejo que lo destruya ¿Por qué? Porque les repito Es el buscador Y voy a ir por la Esfinge Pudiera ir por Peritón Pero recuerden que Peritón Ocupa un fuego en la mano Y no tenía fuego en la mano Por eso voy por la Esfinge Muy bien Esfinge Y oh rayos Otro alzamiento de bestias Que mala suerte Pero bueno Activo entonces Gloria Quimérica Para bajar especialmente a Esfinge Activo efecto Y traigo al Cerbero del Cementerio Muy bien Vamos a atacar Y atacamos No sé por qué tenía Comehombres Pero bueno Recuerden Las llamas Quiméricas No pueden ser objetivos De cartas del oponente Así que su Comehombres Pues va a matar A su Y Dateng Y bueno Ella roba Y se rinde También tenía Controlador de enemigos Boca abajo Si bajaba su Dakini Activaba su efecto Y encadenaba Controlador de enemigos Si me atacaba Pues activaba Alzamiento de bestias Y ahí moría su monstruo Por eso se rindió Este duelo Es contra Insector Aga Y su Sida La verdad Es que Realmente me salen Muy malas manos Yo estoy bien Pinche salado Eso ya se los he dicho Y ya lo han visto En los En los En los juegos En los directos Que siempre me sale Mala mano No sé por qué Sea el de que sea Así es Me salen Tres magias Y una trampa Y todavía Me mete Dos parásitos En el deck Y por supuesto Le salió Un jade En su mano Un pinche silbato Y bueno Ni pedos No Pues ya No me queda Más que comérmela Y la siguiente Carta que iba a robar Pues también Iba a ser Una carta mágica Ceteo Gloria quimérica Por supuesto Ya que En dado caso Que me salga Con una quimera Pues la bajo Y hacer desmadre Controlador de enemigos Por cualquier cosa Un ataque directo Algo así Le sale otro silbato Ven nomás Ahí le sale todo Y a mi no me sale nada Muy bien Pues ya que chingados Que baje Activo noble exterminio De una vez Que no me voy a esperar A ver que es Y bueno Era un agujero Trampa exclusa Que por suerte Lo tenía arriba Y al removerlos Pues ya me cambió El deck Y viene una Esfinge Ahí tuve suerte La verdad Me bajó Una más a una Bueno O sea Seguía Alzamiento de bestias Es base Del deck Así que No la iba a tirar Por esfinge Además de que No iba a poder Invocar nada Así que bueno Dejo que me ataque Muy bien Activa su tierra ardiente Como ya sacó 2000 puntos De daño De ventaja Pues por eso La activo Muy bien Alzamiento de bestias Activo intercambio De almas Y no gloria Quimérica Obviamente Para librarme De su amazona De todos modos 1900 No lo iba a matar Y la carta Que tirara Pues no iba a poder Invocar especialmente Así que por eso Decidí hacer esa jugada Tiro Tiro magia ¿Por qué? Porque así acelero El deck Y obviamente Soulless Chain Si la robaba En el siguiente turno No me iba a servir De nada Muy bien Ahí se te aúna Activo efecto De esfinge Muy bien Cae en mi cerbero Activo gloria Quimérica Y bajo A mi otra Esfinge De la mano Aquí El men Pues se apresuró A activar Torbellino de Takwa Porque bien pudo Esperar a que atacara Supongo que pensó Que esta La tenía La acababa de invocar Pues bueno Está bien Ataco Y en Damage Steep Activo alzamento de bestias En Damage Steep Recuerden chicos ¿Por qué? Porque si tenía un Kuribo Le iba a cambiar la defensa Así que por eso En Damage Steep Se activa Para que la sienta De sorpresa Toma la cachetona Digo Si me hubiera salido Jugada Desde la primer mano Hubiera sido Más corto el duelo Pero me salió Muy mal la mano La mano que me salió Está decente Ya que tengo A Cerbero Que es el buscador Muy bien Bajo Cerbero Seteo Seteo Y bueno Ghost Trick Que me remueve Mi poderosa Sphinx Pero bueno Ya tengo una en la mano No hay problema Activo lo noble de exterminio Por supuesto Para ver que chino tenía Y bueno Mate una maldición de Anubis Sacrifico Activo efecto Ya no importa Como es Ghost Trick Sé que no van a ser Monstruos muy fuertes Por eso tiro Alzamento de bestias Ataco Activo su efecto Ataco Muy bien Tenía dos cartas seteadas Que probablemente Sean barreras ¿No? Efecto Bajo Ataco Y bueno Le salen las dos barreras Ahí Barrera y barrera Y pues Le gané Porque no le salieron Sus dos barreras Si le hubieran salido Las dos barreras No tendría modo De ganarle Pero bueno Igual fue mala suerte De él Muy bien Me sale una mano decente Se puede decir La verdad Está bien Con un buscador en la mano Ya se puede mover el deck Estas dos son claves En el deck Así que Considero que es buena mano Ah Un cambio de cartas Sanyu Ah Aquí me estaba jugando Ya me corré Me estaba jugando Con un deck de Zafira Cambio de defensa Obviamente Por cualquier situación Muy bien Ahí me activa Su himno de luz Yo tengo Alzamiento de bestias Y Controlador de enemigos Seteado Le aumenta ataque A su Zafira Me quiere hacer un OTK Aquí me activa Destrucción aplastante Y dije A controlador de enemigos Y no Le atinó Alzamiento de bestias Pero bueno Ni hablar Muy bien Aquí le equipa Todavía una armadura Ahí si dejaba Que atacara Pues me iba A matar No lo cambié A defensa Porque Aquí algo importante Chicos Zafira Activa su efecto Al final del turno Pero el efecto Se activa De mi lado Del campo Se puede decir Que empieza Al principio Del final del turno Algo por el estilo Y no como Dakini Que se activa En el final Del final del turno Entonces bueno Activo controlador De enemigos Para controlar A Zafira Y poder activar Su efecto Yo Muy bien Obviamente Activo su efecto De robar dos cartas Y votar una Y voto La segunda Soul Exchange Obviamente Para que chingo Me sirve Para nada Muy bien Robo Ya tenía Otro Soul Exchange Ahí en la mano Activo Y bajo Perfecto Por supuesto Y terminamos Aquí pues Se rindió Obviamente Pues ya se gastó Todo No sé Qué chingo Va a hacer Creo que es un Deck 6 Samurai Muy bien Me seté a 3 Siempre chicos Siempre Bajen a su Buscador Porque es el Que le va a ayudar A mover el deck En caso de que Por ejemplo Ya tengan Monstruos Aquí en la mano Pueden ir Por la carta Trampa Gloria Quimérica Si no Pues van Por su Esfinge Que es la Que le va A mover El deck Eso Siempre Tómenlo En cuenta Que esto Es un Buscador Ya que Está en el Cementerio Pues ya Lo invocan Para atacar Pero su Efecto Principal Es el Mover El deck Muy bien Atacamos No nos Atacó Por miedo A que Tuviéramos Algo Aquí No activó Su Efecto Obviamente Porque sabe Que si activa Su Efecto Va a Destruir A su Monstruo Ya que No puede Seleccionar Como Objetivo A nuestros Monstruos Muy bien Pues ya Bajamos A la Esfinge Efecto Y Atacamos Torbellino De taco Muy bien No hay problema Tengo Alzamiento De bestia Seteado Ya Ichi Efecto En cadeno Ya que Solo destruye Boca abajo Si ya está Boca arriba La carta Ya no la puede Destruir Muy bien Termina su turno Activamos Efecto Bajamos A bajamos Y atacamos Aquí me activa Pared de irrupción E encadenamos Alzamiento de bestias Por supuesto Para que así sean Dos monstruos Y reduzca menos El ataque Atacamos A Yaichi ¿Por qué? Porque así Come daño Aquí Me atacó A mi Esfinge La Removí ¿Por qué? Porque el Efecto De Sanji Iba a destruir A mi monstruo Obviamente Se iba a comer Daño Pero iba a sacrificar A uno de ellos Y entonces Iba a activar El efecto De Sanji Y iba a destruir A mi Esfinge Entonces por eso En Damage Steep Activo efecto Y le paso Ataque A Cerbero Así de esta manera Pues ya no atacó Ya no hizo nada Y muy bien Ahora sí Bajo Mi tigre De llamas Ataco Al más débil Por supuesto Para hacerle El daño Mayor posible Y luego Ataco Ataco A la mano Y en Damage Activo el efecto De Alzamiento De bestias Y así Muere Todo Con todo El daño El daño De la ley Y pues bueno Chicos Hasta aquí El video Por ahí Complaciendo A los subs Que me andaban Pidiendo El deck De Hassy Flames O Yamaky Merica Y pues espero Que les haya gustado Si fue así Denle un like Comenten Y nos vemos En el siguiente video Chao Chao Babies Muack Muack ¡Gracias!